Con el lema Humedales para nuestro futuro, en 2015 se conmemora a nivel mundial el 44 aniversario de la primera convención internacional que se desarrolló en la ciudad iraní de Ramsar. En este año las acciones están dirigidas a motivar a los jóvenes y adolescentes para transmitir la importancia de este recurso natural para el medio ambiente y el desarrollo sustentable. En 2014 se registraron 142 sitios Ramsar en nuestro país, con una superficie de 8.833.752.000 hectáreas, según la lista de humedales de importancia internacional. El 70% del agua que se extrae de los humedales, acuíferos, ríos y lagos de todo el mundo se utiliza en la agricultura. La producción de alimentos debe aumentar un 60% para satisfacer las necesidades de la población a nivel mundial. México Explorer